Cuando hablamos de dominar las pasiones, dices literalmente que no se puede conseguir solamente a través de la razón pura. Así es. Y luego dices, necesitas algo extraño, una emoción motivada por la razón. Sí, eso es exactamente, Eduardo. Lo importante es que hay dos posturas sobre cómo se puede contener la pasión. La primera es la que puede asociarse con Kant, en la que literalmente simplemente dices que no, y por pura voluntad lo niegas. Y luego está una postura que podríamos asociar con gente como Spinoza o como David Hume, mucho más humanizada, porque se percatan de que la mejor manera de contrarrestar una emoción negativa concreta es tener una emoción positiva muy, muy fuerte. Exacto. Y de este modo, esto nos conduce a lo siguiente. Cuando hablamos de la fuerza de voluntad, la voluntad es realmente un método para educar a la razón en la búsqueda de un estímulo que pueda volverte positivo en tus emociones. La emoción adecuada. La emoción adecuada que pueda reprimir la emoción negativa. Esa es la idea. Y una de las cosas que trato en mi nuevo libro, En busca de Spinoza, es la idea, una idea que tenía Spinoza, de que para contrarrestar una emoción negativa hay que tener una emoción positiva todavía más fuerte que la neutralice. Y una emoción negativa hay que tener una emoción negativa. Gracias. 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 Gracias.